Contento por la victoria, era lo que necesitábamos. Sobre todo por el cambio de actitud que hubo del primero al segundo tiempo. Somos conscientes de que el primer tiempo no fue bueno. Que vino bien el empate sobre el final del primer tiempo. Bueno, en el segundo cambiamos un poco la idea de juego, la actitud, por así decirlo. O ese amor propio que teníamos que tener para ganar el partido. Y creo que fuimos justo ganadores. Pero estábamos un poco dolidos en lo que fue el final del primer tiempo. Y lo remarco porque fue así. Porque creo que fueron dos equipos totalmente distintos. Y se vio otra cosa en el segundo tiempo. Y bueno, de ahí es donde tenemos que hacernos fuerte. Y que sea para sumar y de ahí para adelante. No pensar en lo que fue, no pensar en lo que pasó atrás. Sino en saber que fue importante estos tres puntos y que hay que seguir. Por el contexto, y pensando a vos siendo referente del plantel. ¿Cuál es el valor que tiene la victoria para todo lo que viene? Muchísimo, muchísimo. Primero porque somos locales. Entonces local no tenemos que perder más puntos. Tenemos que tratar de ganar siempre. Y después porque tenemos una seguidilla importante. Se nos viene la competencia internacional. Entonces son seis semanas que vamos a tener muchos partidos. Y es bueno afrontarlo de esta manera. Con los tres puntos en casa. Que después sirve ganar los partidos para analizar mejor. Y con más tranquilidad sobre todo las cosas que tenemos por delante.